...a comer en el campo. Creo que nunca he sido más feliz. Tan bonito que estaba saliendo. Oh, ¿qué está sucediendo? Bueno, renegado, es tu última oportunidad para suplicar por tu vida antes de hervirte en chocolate caliente igual que un pavo de Navidad. Oye, dile a ese apestoso trozo de basura, gusanada, que nunca va a recibir esa satisfacción de mí. Muy bien, él dice que le diga que usted es un apestoso trozo de... Sí, ya lo escuché. Bueno, tú lo pediste, fracasado. Creo que no vas a ver cuando Irving, yo y los otros monstruos conquistemos el mundo. Pero antes de que el chocolate te quite la vida, voy a permitir que veas la creación de mis devoradores de niños disfrazados. ¡Ahora! Noche de brujas, los niños irán, por dulce o truco. ¡A pelear! ¡Sí! ¡A pelear! ¡Sí! Destruiremos el planeta. ¡Sí! Con azúcar y sapos, sangre y un destacador. Con el dedo en mi nariz, hago un nudo de mocos. Años atrás, vestían disfraces y así ahuyentaban monstruos a sus tumbas. Y este Halloween, no hay nada más lindo que dulces. Casando a los niños, cómanse a sus piños, cómanse a sus piños. ¡Dulce travesura! Desde el fondo del calderón, espuma hirviendo de calor. Resplandor muy brillante, te transformas en lo que tú debes ser. Con pimienta y carbón, más bigotes y un tazón. Mi cabello te dará piojos que te asustarán. Años atrás, vestían disfraces y así ahuyentaban monstruos a sus tumbas. Y este Halloween, no hay nada más lindo que dulces. Casando a los niños, cómanse a sus piños, cómanse a sus piños. ¡Dulce travesura! ¡Sí, sí! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Sí! ¡Yo mando! Son unos monstruos. ¡No, renegado! ¡Adelante! ¡Tenemos muchas cosas que hacer! ¡Perkins, arrójalo! Ah, sí, a la orden. Oye, oye, Perkins, ¿por qué no nos pusimos tan fuertes como los demás? Pues, creo que porque no estuvimos dentro de ese vapor mágico. Creo que uno tiene que estar adentro de él. Ah, rayos. Nada bueno me pasa a mí. Sí, las cosas no podrían estar peor. ¡Deténganse todos! ¡No pueden hacer una cosa así! Él se gana la vida cazando monstruos, niño. ¡Hara lo mismo contigo! Pero es mi único modelo masculino ultraviolento. ¿Pero quién va a detenerme ahora? ¿Tú, tóntula? Me parece que ya había visto a ese conejo de malvapisco en alguna parte. Pero llevaba sombrero. Tal vez me recuerda a mi malvado padrastro de malvapisco. ¿Te quiero mucho? ¡Ah, qué bien se siente! Un poco más abajo. Más abajo. ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! Díganme, ¿quién va a ser el primer? ¡Ahhh! 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 ¡Fuera de mi vista, criatura! ¡Estoy hablando en serio! ¡Destruyenlos ya, inútiles! ¡Ahhh! ¡Ya fue suficiente! ¡Ya me cansé de que todo el mundo murmure de mí! ¡A nadie le simpatizo! ¡Pero está bien, porque ustedes tampoco me simpatizan! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡A partir de ahora, déjale que los poderes de la oscuridad hablen por ti! ¡Todos van a pasar! ¡Ahhh! ¡Es más poderoso de lo que había imaginado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Rayos! ¡Yo solo me quería estacionar! ¡Disculpen, por favor! ¡Baja la velocidad para que puedan entrar al vehículo araña atarantada! ¡Ahhh! 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 cosa de mi vida. Yo muerdo. ¡Eres un tonto, Irving! ¡Estás del lado equivocado! ¡Tú eres un monstruo y siempre vas a ser un monstruo! ¡Mira quién habla, nariz de pepino! ¡Abraica Blasto! ¿Qué come este niño? ¿Bolas de bolos? ¡Móbulo! ¡No! ¡No! He vuelto a recordarlo todo. Ahora recuerdo al conejo. Tú llevas un sombrero. Pero no puede ser. Atacan con caramelos duros. Sujétense de algo. Tenemos que salir de aquí. ¡Maldición! ¡Se escaparon llevándose a mi presidenta! Olvídala. Tenemos lo que necesitamos. Seguro que vas a hallar a alguien con quien desquitarte. ¡Bergins! ¡Jervis! ¡Están despedidos! ¡Cuando esta manzana con caramelo se pudra, tu alma también lo hará. ¡No puede ser! ¡Eso no puede ser! ¡Imposible! Toma, Irving. Le tejí a todos un uniforme de puño de acero con telaraña. No me preguntes cuántos dulces azules me tuve que comer. Ah, gracias. ¿Pero por qué puño de acero? Ah, a ver. Puño de acero es... Ah, es... Ya lo encontré. La última defensa que tiene la humanidad es un puño. Puño de acero. Nosotros, en puño de acero, nunca le damos a los malos una mano. Les damos un puño. Lo escribí yo, pero esta idea fue de Fredo. ¡Sí! Y el general Ernesto lo revisó. ¡Sí! Y el general Ernesto lo revisó.